Espacio Político No Pagado Espacio Político No Pagado, siempre me han hecho gracias a ese nombre. Tienen un minuto para pedirle a la gente de Barba que vote por ustedes. A los 50 segundos sonar la misma indicación, al minuto se apaga. Don Claudio Segura del Frente Amplio es el primero que tiene el minuto para pedir el voto. Don Claudio, adelante. Bueno, a todos los barbeños y barbeñas, por este medio le pedimos su voto. Nosotros somos la opción mejor, planteamos una eficiencia en la gestión municipal. Queremos desarrollar lo que son las políticas ambientales de acuerdo con la legislación. Pero sobre todo queremos tener un acueducto de excelencia que ha sido el grave problema de los barbeños últimamente. Donde ha privado, y esa palabra la quiero recalcar, la improvisación en la municipalidad. Donde hay contrataciones hechas con todas las faltas técnicas y morales que deja mucho que desear para un municipio. Queremos cambios en la infraestructura, la hora de atender al público, cambios en el arte y la cultura. Y sobre todo también en la seguridad ciudadana. Gracias Don Claudio, Segura del Partido Frente Amplio. Le corresponde ahora a Don Abel Emilio Rodríguez del Partido Unida Social Cristiana. Don Abel, tiene usted un minuto para pedir el voto. A la ciudadanía, ciudadanía barbeña, les quiero pedir su voto para cambiar la alcaldía en el cantón, para hacer de la alcaldía una alcaldía eficiente, para que el pueblo sienta que se le va a atender como se lo merece. Tengo la experiencia de haber trabajado como regidor en el año 98-2002. Pude hacer mis aportes, dar mis ideas para mejorar mucho la gestión de la municipalidad en ese entonces. Principalmente el acueducto que teníamos en ese momento. Ya terminó. Sí, ya terminó. Don Abel, muchas gracias por su participación. Don Abel Rodríguez del Partido Unida Social Cristiana. Tiene un minuto ahora Doña Ana Felicia Alfaro del Partido Republicano Social Cristiano para pedir el voto. El Partido Republicano Social Cristiano les pide a todos los barbeños la oportunidad de poderles demostrar que sí hay personas y que sí habemos un equipo de profesionales y de personas listas y preparadas para ayudar a que Barba salga adelante, a que Barba sea un cantón de progreso, a que Barba tenga mejor seguridad ciudadana, a que Barba tenga más bolsa de empleo, a que Barba tenga más turismo, a que trabajemos por los barbeños, por el cantón de Barba, que no continúe en el estancamiento en el que nos han tenido durante tanto tiempo. Por eso nos hemos rodeado de gente sin vicio político, gente que está deseosa de trabajar por la comunidad, de servirle a la comunidad de Barba y no de ir a servirnos de la comunidad como se ha hecho. Gracias, doña Ana Felicia, del Partido Republicano Social Cristiano. Y cierro a la participación en este debate, don Marco Vargas, del Partido Movimiento Libertario. Don Marco. Bueno, muchísimas gracias a todos los radioescuchas, a la gente que nos ve por Canal 2. Yo invito a la gente de Barba que nos conozca, que crean nosotros, somos un grupo de personas sumamente preparadas para ostentar todo este tipo de puestos. Invito a los habitantes de Barba que rompan esos paradigmas de los que estamos acostumbrados y que crean una administración eficiente, transparente, por un desarrollo competitivo del cantón y por la administración participativa del pueblo darbeño, por una gestión absolutamente transparente donde reine la ética y la probidad. Muchas gracias. Gracias, don Marco. Gracias a los cuatro por haber acudido a esta invitación de Radio Monumental. Gracias.